El coordinador político de la Tolda Naranja, Emilio Graterón, indicó que Guevara se encuentra en situación de asilo en la Embajada de Chile, en Caracas, y aseguró que desde allí el parlamentario se ha mantenido en pie de lucha. A Venezuela también Freddy Guevara le quiere decir que la única opción posible para recuperar la libertad es seguir luchando, es seguir luchando cada día, es seguir esforzándose todos los días, como él lo está haciendo, ahí en su situación de asilo, esforzándose cada día por aportar, por apoyar, por empujar, por coordinar la labor política y la labor de solidaridad para que se logre la libertad de Venezuela. Graterón reiteró que la protesta de calle es fundamental para lograr el cambio que los venezolanos desean en el país, razón por la que instó a la población a salir a las calles este 16 de noviembre. El hambre, la necesidad, la penuria no nos detiene, no nos aplaca. Salgamos a la calle a ejercer nuestros derechos, porque eso puede generar una cantidad de elementos políticos que logren nuestra libertad. Está todo dado, está la presión internacional, está la presión diplomática, está la presión económica. Finalmente, Graterón expresó que quienes no se encuentran en condición de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro tampoco se sienten libres porque en Venezuela se vive una dictadura. Desde Caracas, para LTV Noticias, Brenda González.